Ya aquí amigos telespectadores de hoy mismo primera edición, efectivamente nos ha llamado la atención que en diversos sectores de la ciudad capital se están instalando este tipo de torres metálicas. No sabemos si son para el tendido eléctrico, para cableado telefónico, no sabemos si son de empresas privadas que prestan servicios de telefonía por cable, por ejemplo. O no sabemos en realidad cuál es el propósito. Lo que sí nos llama la atención es que se están instalando en las aceras a orillas de bulevares, tanto aquí en el bulevar Cuguay como en el bulevar Suyapa hemos visto. ¿Y qué es lo que queremos llamar la atención? El hecho de que con la instalación de estas torres están violentando el derecho al peatón porque están dejando prácticamente limitado el paso para que los peatones puedan transitar por este sector. Estos bulevares, tanto el bulevar Suyapa como el bulevar Cuguay son altamente transitados. Como pueden ver, los vehículos van a gran velocidad y pues esto obstaculiza de algún modo. Representa un riesgo para la integridad de los peatones que transitan, como decimos, tal vez no en este momento, pero en otras horas del día. Aquí camina mucha gente que van a centros comerciales que están acá cerca. Allá, al otro extremo, vemos otro pueste y así más adelante. En este caso, como decimos, no sabemos si es de orden público o de orden privado este trabajo que se realiza. A ver, mi querido Archie, mostremos, por ejemplo, en la punta superior, en el extremo allá, a la distancia, al interior de la colonia, creo que es la colonia Miramontes todavía, o la Humuya, no sé. Pero, bueno, el punto es que están trabajando e instalando estas torres y, bueno, no sabemos quién es más irresponsable. La empresa o la privada o pública que está instalando estas torres o la autoridad que otorgó el permiso para que se construyan así, en la orilla de las calles, en las aceras, repito, violentando el derecho del peatón que ya de por sí en este país no es respetado. Así que, bueno, llamado la atención, quizás la cosa no va a cambiar, pero dejamos evidencia de lo difícil que resulta para los peatones cuando transita por acá, por estos sectores, pues tener que rodear estos puestos, saltarse a la calzada para poder pasar de un lado a otro. Es lo que podemos informar. Regresamos al estudio.